Cuando escuches por la noche una voz entrecortada Que reclama las querencias de una ingrata por su olvido No pienses que es un borracho que pretende serenata Decir cantando, llorando lo mucho que te ha querido Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira Cuando tú escuchas mi nombre creo que no te dice nada Pero como mil recuerdos abrojan en mi camino Como tú no me recuerdas te dedico esta tonada Para ver si por completo no lo echas en el olvido Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira ¡Ay mamá! Las mujeres, las mujeres, las mujeres son la causa De las penas de mi alma y de mi pueril destino Y entre todas tú eres esa que me hace perder la calma Que ni siquiera comprende lo mucho que te he querido ¡Ay hombre! Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira ¡Ay mamá! Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspira ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Este pobre corazón, cariño, que solo por ti suspicion ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Y sobre todo tú hiciste nada ¡Anonimo, cariño, que solo por ti suspira ¡Ay mamá! Gracias por ver el video